¿Cuál es la diferencia entre los rivales y los rivales? Sino porque bueno, era mi primer partido oficial mayor y siempre un poquito de... Era una mezcla de ansiedad, de nervios, normal, que también me pasó cuando era más chica Pero nada, es parte de esto y tiene que pasar Sí, la verdad que eso nos descolocó un poco, pero no, creo que estos partidos sirven para eso Para los primeros partidos, papás, para amoldernos a todo, a la cancha, a ser locales De nosotras es la primera vez de muchas Pero bueno, lo vamos a ir llevando, está bueno que podamos rotar y que las cosas salgan bien Creo que de eso se trata, si no, no se podría jugar Pero bueno, vamos por buen camino Sí, creo que venimos confiadas desde que empezamos el... No confiadas, pero con un buen sabor desde que empezamos la preparación De los torneos de España, los partidos en Hungría Después los partidos con Uruguay y el último con Estados Unidos Creo que siempre nos dejó un buen sabor Entonces llegamos de la mejor manera al Panamericano La verdad es que hicimos todo lo que teníamos que hacer para llegar bien Es así Pero yo accedo a eso y a mí me encanta que así sea Él lo sabe Creo que, por lo menos a mí me encanta que sean exigentes conmigo Yo soy muy autoexigente Así que él sabe que está bien Me pide perdón, pero sabe que está bien No, 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 no